¡Hola, hola! ¿Qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Muchas gracias por estar ahí, como todos los días, de lunes a domingo, en punto de las seis de la tarde. Es un verdadero placer y un honor que nos acompañen, pero más honor y más placer nuestros invitados con quienes estamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos al gran maestro, a mi amigo de toda la vida, un cantautor y compositor que, en mi opinión, es de los pocos trovadores vivos que nos quedan en activo y que son chingones. ¡Bienvenido, Fato! Mi Luis, amado, feliz de encontrarte, igual de guapo, igual de chispa y con mucho éxito. De los pocos que se han quedado, hermano. ¡Muchas gracias, Fato! Te quiero. Pidiendo de ti es un gran halago. Y nos acompañan una hermosa dama que, además, tiene una voz encantadora y una personalidad arrolladora. Ella se llama Gladys Ruiz y nos acompaña también esta tarde. Gracias por estar aquí, Gladys. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, mi vida, Luis? Sí, hermoso, como dice Fato, siempre con esa chispa, ese carisma. Gracias por invitarnos a tu programa y a formar parte de él. De verdad, mucho gusto verte otra vez. Pues estamos encantados de verlos y escucharlos. Y bueno, primero que nada, yo tendría que preguntarles, ¿cuál es la razón por la que los tenemos juntos? A ver, Gladys, suéltala. Este, pues, afortunadamente, por cosas del destino, Fato y yo lo llamamos como que ya estaba escrito nuestro camino. Y ahorita yo, como siempre me digo novata, pero en cuestión de ir empezando una carrera profesional, estar en manos de él es lo más afortunado que me pudo pasar. Y pues que Dios pudo poner en mi camino, de verdad, súper afortunada. Y son, dicen que las cosas de Dios es cuando ni aunque te pongas, ni aunque te quites. Entonces, me tocó estar en manos de este gran compositor y ahorita trabajando en este primer álbum discográfico. ¿Por qué, Gladys, Fato? Tú eres un hombre con un gran olfato musical. Correcto, correcto. Y además, eliges muy bien tus causas. Yo nunca te he conocido un mal momento musical. Siempre lo haces muy bien. Así que algo le has de haber encontrado a esta hermosa dama pelirroja. Fíjate, mi amado Luis, que fue algo, pues, sí lo puedo llamar muy especial porque yo tenía tiempo de no saber nada de nuestro amigo Bobby Larios. Y un día mi Bobby me habla, pero me marca, y yo no sabía qué dar el número. Total que contesto y a la voz. Fato, te puse una videollamada, y me dice una videollamada, y me dice, oye, hermano, antes que nada, gusto en verte, y me dice, hay una chica que acabo de conocer que viene de un reality show producido, hecho por, si no me equivoco, es Balvin. Daddy Yankee. Y Daddy Yankee, correcto. Entonces, me llama la atención y me dice él, quiero mostrártela. Entonces, me manda algo de Gladys, yo la escucho, digo, guau, aquí hay mucho, no habíamos tenido ningún acercamiento, que aún todavía lo tenemos físicamente, más que por la vida virtual. Yo cuando escuché la voz de Gladys, hermano, dije, canta muy lindo, muy, muy lindo, y más en la onda regional, que puedo cantar todo. Entonces, yo pido a Bobby que me contacte con ella, le hablo el mismo día, empezamos a platicar, y hoy estamos en esta realidad de estar haciendo un disco maravilloso. Pero fíjate Gladys, que yo te estuve estoqueando, porque usted ya sabe, o sea, la deformación profesional, uno tiene que saber con quién va a platicar, y creo que este reality de Daddy Yankee, te los tumbaste a todos, mija. O sea, no había para dónde hacerse. Una gran oportunidad, y fue una gran plataforma, siempre he dicho yo que cuando formas parte de un reality show, muchas veces nos preguntamos por qué hay tantos, tantos realities, y luego decimos, pero ¿dónde está tanta gente? ¿Dónde está? Uno tiene que salir, y si tiene que poner a trabajar. Los reality shows para mí son una plataforma también, y son un escalón para que uno como artista se ponga a trabajar. Si tú sales, no nos va a caer de verdad, digamos que del cielo, las oportunidades. Yo me puse a trabajar, afortunadamente gracias al trabajo que yo no me detuve, fue un, digamos que un material que llevó a manos de Fato, y que Fato pudo trabajar conmigo. Sin embargo, yo estuve taloneando y trabajando desde el principio, y pues bueno, este programa me ayudó bastante de la cadena Univisión, como lo dice Fato, con un productor de la talla de Daddy Yankee, que sabemos que en la actualidad es una persona sumamente importante en el medio musical, y pues bueno, salimos como regional al 100, después de competir con miles, porque fue un reality show que fue internacional, no fue nacional como conocemos a los otros. Me tocó competir con chicas de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Cuba, y como mexicana, y tamaulipeca, orgullosamente me traje el lugar, muy buenos días. Pero fíjate, Fato, que además, este, yo la escucho, y me gusta mucho su tesitura, pero tiene un rango de voz verdaderamente descomunal. O sea, yo creo que con eso tú puedes hacer surcido, bordado, repujado, y te queda todavía para hacer crochet. Sabes mucho de condenador, te sabes mucho, tú eres una gente que sabe mucho, y tienes razón, tiene un rango, una de las cosas que me llamó la atención, obviamente, es el color de voz. Después su personalidad, su forma de ser, muy llana, muy natural, muy, muy natural, pero el rango que tiene, bien lo dices. Esa es una mujer que puede cantar lo que quieras, lo que quieras es lo que quieras. Entonces, eso es maravilloso, porque tú como productor y como cantautor puedes, yo que soy cantautor, y tengo un rango también de voz alto, puedo, puede ser ella un intérprete grandioso para mí, como lo ha sido Pepe y otros más, ¿no? Pero fíjate que además, Gladys, yo no sé tú cómo lo percibas, pero estamos de moda, ¿no, Reina? O sea, de un tiempecito para acá, todos quieren con nosotros allá en el Gabacho. O sea, algo pasó de 15 años para acá, que al principio no nos respetaban mucho, ni siquiera nos tomaban en cuenta, nos hacían a un ladito en las premiaciones internacionales, y las daban en un cuartito, el regional mexicano, así como para que no hacen mucho pedo, ¿no? Pero la representatividad empezó a obligarlos y a obligarnos a formar parte de su cotidianidad, y ahora ya somos imprescindibles. Claro, lo que pasa es que una música como el regional es imposible dejarla nunca en la vida a un lado. O sea, y siempre tienen que dejar ese espacio, sobre todo ahorita que nos damos cuenta que dentro del regional, como lo platicábamos, Fato y yo, no decimos que no haya, pero falta dentro de ese empoderamiento femenino que tenemos tan fuerte ahorita, tanto en México como en el mundo entero, el regional es una música demasiado fuerte, y sobre todo para la mujer, y no tenemos alguien que represente esto. Entonces, traemos esa garra, esas ganas, ese potencial, y la preparación de un gran maestro, que es Fato, que está detrás de nosotros, para entrar con todo, primeramente, y nos ocupar este espacio. Entonces, pero fíjate, maestro Fato, que además, o sea, creo que lo que tú decías me llama mucho la atención, porque es precisamente lo que yo pensé cuando vi las primeras imágenes de Gladys. Ella podría cantar lo que le dé la gana. Lo que quiera, lo que quiera. Por eso a mí me emociona, porque no es una persona, o no es una artista que solamente dices tú, como productor, ¿sabes qué? Aquí, en esto va, y chao, ¿no? No la puedes sacar de ahí. Y lo sabes bien, hay gente que puede cantar ranchero, pero no puede cantar balada. Hay gente que puede cantar balada, y no le da la entonación, no le da el feeling ranchero. Y Gladys tiene esa dualidad, esas dualidades de poder cantar lo que quieras. Me emociona. Pero también me seduce mucho el que ella sea una persona muy centrada, muy humilde en su esencia. Porque, Dios mío, hay cada personaje, bueno, ya no hay, ya no hay, ya los grandes se nos han ido. Y los de ahora, pues, ¿son clonados? ¿Suena lo mismo? Olvida. Es que eso que estás diciendo creo que es la panacea, maestro. Por eso tienes tantos años haciendo las cosas tan bien. Y por eso todos te llaman y todos se pelean porque les produzcas discos y les des temas. Porque, o sea, es muy fácil en este momento que ya hay mucho menos radio, y que ya las plataformas digitales han arrasado con todas las posibilidades de distribución musical internacional. Es muy fácil, de repente, abrir un playlist de cualquiera de las plataformas. Y, en serio, a veces ni siquiera identificas quién canta qué porque todo es igualito. No estoy en contra de la expresión de la música urbana, pero, honestamente, cantan igual. No, y estás en el correcto. Mira, hay gente que sí está en contra. Yo estoy como tú. No estoy en contra también porque con una tabla puedes hacer música. ¿Me entiendes? Pero yo no estoy de acuerdo en el lenguaje, en los estilos. Tienes razón. Tú sueltas a alguien y es lo mismo. Es lo mismo, las mismas mezclas. Es lo mismo mami, mami, papi. No hay nada. A excepción de algunos que te lo voy a decir. Yatra me parece que hace cosas interesantes. El mismo Maluma se vio obligado a transformarse, a hacer otro tipo de cosas. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. Sí. Pero de ahí, tenía que hacerlo. Y de ahí afuera, Luis, ¿no? Entonces, yo creo que Gladys es un gran proyecto que es una realidad con un futuro bastante prometedor. Pero aparte, sabes que yo no sé, Gladys, obviamente tú tienes otra edad muy diferente a la mía y a la del maestro, que, pues, o sea, digo, somos más o menos contemporáneos. Pero yo no sé, ¿a ti te gusta de repente escuchar así de arrímame la embárramela, tírala, sí, yo, tú, ya, mía, y entra, sale, sí, cómo, no? O sea, que dices, puta, qué poesía. Mira, yo te pongo, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Disfruto todo tipo de música. Fíjate, fíjate bien lo que te voy a decir. El tipo de música que disfruto es obviamente la que vale la pena, ¿no? La música que tiene algo que decir y algo que dejar. Pero si uno anda lavando los trastes y uno andaba riendo y uno anda y de repente ando con el, como dices tú, estira y jala y esto y lo otro, también lo disfrutas. Entonces, para ser un artista actual tienes que nutrirte de todos los géneros que están ahorita desafortunadamente. ¿Por qué? O afortunadamente. ¿Por qué? Porque al público se le llega de una manera tan extensa al oído que ahorita me sorprende mucho que Fato dice que le llamó mucho la atención el que yo desarrolle diferentes tipos de género. Yo estoy bien, bien, con los pies bien puestos sobre la tierra, que lo mío es el regional y que es con lo que yo quiero, ¿verdad? Arrancar mi carrera y seguir para adelante representando a México. Pero a futuro 100% está, y Fato lo sabe, primeramente Dios, vamos a trabajar también otras cosas. ¿Por qué? Porque es bueno, no nada más nos vamos a dirigir a un tipo de público, pero si no con letras del maestro Fato o con letras que estén bien nutridas y bien hechas. Que no tiene por qué dejarse el audio de un reggaetón a un lado, ¿no? Pero siempre y cuando encontrar las letras buenas. Y digo, haciéndole el tiempo un poco, Gladys, cuéntame, la ecuación Fato-Gladys-Gladys-Fato me resulta muy lógica, muy funcional, pero no encuentro el factor Bobby Larios, ¿qué anuncia? Bueno, Bobby es una persona que lo conocí gracias a una reportera en la ciudad de Miami que a ella le tocaba hacernos las entrevistas en lo que era el programa. A que nosotras salíamos de una presentación, hacíamos una alfombra, ¿no? Y por ahí nos entrevistaban. Esta chica se hizo muy fan mía y es muy amiga de Bobby Larios, sino que Bobby Larios iba a ser, iba a abrir una radiodifusora en la ciudad de Miami. Y dice, necesitamos a alguien que abra el evento. Y esta chica Lorena me habla y gracias a ella voy a este evento. Cuando conozco a Bobby y Bobby dices que desde que te vi en el programa, yo te seguía, yo era tu fan. Y pues bueno, ahorita me da mucho gusto que estés en este evento. Canto ahí y de ahí es donde viene, pues, mandar la producción a Fato gracias a Bobby. Oye, maestro Fato, y cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Que sé que ha sido verdaderamente de pérdidas y cuestiones muy difíciles a nivel personal para ti. Terrible, papá. Terrible, Luis. Terrible como seguramente a mucha gente en el mundo. Pero esto para mí es devastador porque se llevó al cordón umbilical a la conexión con la vida que es mi Madre Santa. A mi hermano un día antes fue seguido. Algo que, hermano, en el caso, te pongo un ejemplo. Mi padre santo, don Chalino, Marcelino, como que nos fue preparando. Se enfermó después de decir, hijo, ya no quiero nada, ya no quiero nada, ya estoy pensado, ¿ok? Pero mi madre, mi madre, tres días antes andaba bailando guapangos conmigo, ¿ok? Este, mi hermano habló conmigo en la mañana, en la tarde ya no estaba, en la noche. Entonces, al día siguiente mi madre entra al hospital, me despido de ella cuando nos llevan a hacer un examen del tórax. Ahí pude verla, obviamente, yo tenía la esperanza de que mi madre iba a salir, porque era de 92 años. Pero para ella parecía que tenías atenta años, muy fuerte. Se me fue mi lucecita. Y, hermano, es algo que lo tengo aquí y lo tengo aquí. Es terrible. Esta maldita pandemia es terrible y es devastadora. Espero, espero que valga la pena, que realmente valga la pena las muertes de tantos seres y que haya un cambio. Porque yo veo, papá, no sé tú si lo sientas igual, que la gente sigue en esa inconsciencia. Los chamacos andan de despapalle, siguen en la locura, llegan, contagian a los abuelos y chao. Esto va para largo, esto va a ser parte de nuestra vida. Me golpeó mucho, hermano querido, me golpeó mucho. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, ha sido, además de devastador, nos ha quitado muchas de los placeres de la vida, Gladys. O sea, yo soy muy toquetón. A mí me gusta mucho apapachar, besar, abrazar a mis amigos. O sea, estar en ese contacto físico que nos hace tan felices y que nos diferencia tanto de otras culturas latinoamericanas. Y entonces el hecho de estar encerrados, alejados, sin contacto es absolutamente una crueldad inenarrable. Y nos ha colocado en una realidad que no podíamos imaginar y que la peor parte es que no tiene fecha de caducidad todavía. No, y es bien triste. Fíjate que esta circunstancia a mí también me pegó mucho. Imagínate que a inicios de mi carrera estoy bien bendecida con tener la oportunidad de que Fajo me esté apoyando en este proyecto. Pero a ti no te gustaría, imagínate, estar en mi lugar y estar trabajando con él, estar adentro de un estudio con él, vivir eso dentro de un estudio. Y no podemos, no lo podemos hacer, todos lo hemos hecho a distancia, no nos conocemos físicamente porque gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hablar mucho, pero no nos conocemos. Y me ha pegado, me ha pegado porque para mí me encantaría estar ahí, me gustaría trabajar como se debe de trabajar, ¿no? Con tu productor y estar juntos ideando y todo. Desafortunadamente no se puede. Pues como dices tú, va para largo y pues tenemos que seguir cuidándose. No sabemos ni para cuándo termine. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora cambiamos un poquito la tesitura de la conversación? Porque les cuento algo, fíjense que en este programa en Magañísimo, absolutamente todas las celebridades que nos acompañan tienen un momento lúdico con nosotros, como para jugar, para divertirnos, para romper un poquito el equilibrio y después seguir conversando. Entonces con ustedes vamos a jugar a crear una canción. Obviamente, es lo más conducente. Pensando en que son dos personas con este nivel de talento y de trayectoria y sobre todo, tenemos cómo. Entonces, yo nomás los voy a asistir. Yo como que hay como que puedo, como que medio participo de repente, a ver si puedo cantar algo, pero la vamos a pasar bien. Entonces es muy sencillo. Cada uno de nosotros va a decir una palabra al siguiente para que agregue una frase a la canción que vamos a ir creando todos con cualquier melodía para ir haciendo la letra juntos, ¿ok? Entonces, yo le diré una palabra a Fato, Fato le diré una palabra a Gladys, Gladys a mí y ahí nos vamos. Ya a ver de a cómo nos toca, ¿ok? Pero obviamente vamos a empezar con el maestro Fato. Él nos va a dar el tonito, la melodía, la primera frase. Tratemos de que sean frases cortitas para que podamos hacer por lo menos un estribillo completo. Vale. Y nos arrancamos. ¿Ok? Entonces. Sería. Espera, espera. Para que lo aprendan. ¿Ok? Ok, ahí está. Corazón embarazado. Entonces, entonces ya apareció la frase. Yo te iba a decir. Apenas te iba a decir la palabra, pero ¿sabes qué? Dímela, dímela, dímela. Eres como premonitorio. Yo te iba a decir corazón. ¡Guau! Así que vas, Fato. ¿Cómo era? Corazón embarazado. Corazón embarazado. Dile otra palabra a Gladys. Miedo. Corazón embarazado. Miedo. Miedo. Pero damos desde arriba otra vez. No, yo creo que continúa, ¿no, Luis? Yo digo. Continúa. Tienes que agregar con esa palabra. Corazón embarazado. Corazón embarazado. Ahí te va. Asustado. Asustado va. Corazón embarazado. Corazón embarazado. Gladys. Ay, muera, no les agarro, me estoy volviendo. Más, 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 Gladys. Vamos, vamos. Sígueme tú, yo te digo a ti, ¿cómo vas? Corazón embarazado. Dígale, amigo. Siente miedo. No, no, no. Este. O se siente asustado. Siente tiempo de asustado. Corazón embarazado. Siente tiempo de asustado. Y la próxima palabra es, vuela. Gladys. Asustado, vuela, lento. Pero tienes que cantar completo, Gladys, porque si no se nos va el pedo. Ahí va. Tienes que empezar desde corazón embarazado. Corazón embarazado. Te estamos perdiendo, ¿eh? Te estamos perdiendo, Gladys. No tengo que perder nada. A ver, corazón embarazado. Y luego seguía. Siente miedo y asustado. Siente, ok. Corazón embarazado. Siente miedo, está asustado. Siento tiempo de asustado. Siente miedo, tiene miedo a ser prensado. Vas, Fato, vas. Tienes que decir una palabra al maestro. Corazón embarazado. Tiene miedo, está asustado. De saberse hoy prensado. Encapsulado. Ay, no. Corazón embarazado. Tiene miedo, está asustado. ¿Qué más? Este, apresado, apresado. ¿Y qué? Ya aparece el teléfono. No es fácil. Claro que no, ese es el chiste. Apresado y preocupado. De poder ser atrapado. Vas, Gladys. De poder ser atrapado. Corazón embarazado. Tiene miedo a ser asustado. 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 No, ya se le metió coro, Gladys, ¿eh? Ok. Ahora, ahora tienes que comenzar tú, Gladys. Es otro, es otra canción, otro tono, otro, otro estribillo. Y yo le voy a seguir. Ok. Exacto. Y luego va el maestro. Más easy, más easy. A ver. Ok. Ok. Siento, siento que pierdo la cabeza, y eso a mí me estresa. Siento. Siento. Siento que pierdo la cabeza, y eso a mí me estresa, aunque yo creí que era bien fresa. ¡Más, maestro! Siento que estoy perdiendo la cabeza, pero yo siento que estoy fresa. ¡Más, maestro! Y por eso, a ver. Y me aprieta. ¿Me qué? ¡Aprieta! Me aprieta. ¡Aprieta! Siento. Siento que pierdo la cabeza, y eso a mí me estresa, porque tú eres bien fresa, porque eso a ti te aprieta. ¡Wow! Y estamos fracasando. ¿Estamos qué? ¡Fracasando! ¡Fracasando! Ah, ok. Siento, siento que, ¿qué? Que pierdo la cabeza. Siento que pierdo la cabeza, pero como yo soy bien fresa, siento que esto también me aprieta, y ¿cómo era? Y estamos perdiendo la cabeza. ¡Fracasando! Ah, y estamos fracasando, aunque a mí me gustaría que nos estuviéramos acostando. Eso rima muy sabroso, y a mí ya me está gustando. ¡Ja, ja, 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 ja! Sabes, es algo bien bonito y bien increíble, Fato, en cada entrevista, y te lo recalco en esta, y lo reconozco 100%, dice palabras, y a lo mejor tú vas a decir, ¡ay, mira, siempre platica, ¿no? Siempre dice algo nuevo de mí, o algo que él siente de conexión, o como si ya me conociera, siempre le digo, Fato, es como si me hubieras conocido desde hace mucho tiempo, y sabes cómo soy perfectamente. Y eso es algo muy bonito. Es como si fuéramos una familia de hace mucho tiempo, y como te lo dije al principio, Dios nos puso para juntarnos. Trabajo increíblemente bien. Imagínate si así trabajamos de lejos. Yo no me quiero imaginar cuándo va a ser el día que Dios me dé la oportunidad de estar trabajando dentro de un estudio con él. Pues ya será pronto, ¿no, maestro? O sea, digo, creo que lo último que vamos a perder es la esperanza de que esto se termine. Sí, sí, mi Luis, querido. Y ¿sabes qué? Mira, este, ahorita con este asunto, digo, porque a mí ya me tocó, tú eres más chavo que yo. Con las vacunas, de alguna forma, proteges. Pero aquí en el rancho, aquí en tu casa, que espero tenerte pronto, una vez viniste hace mucho tiempo. Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas, papá? Bueno. Bueno, ahora quiero que vengas porque me gustaría que fueras padrino, te digo aquí, del tercer este, sala de, la tercera sala del estudio, que está increíble. Entonces, te digo, vamos a grabar físicamente con Gladys acá ya. Gladys no sabe, pero hoy escuché los arreglos de los nuevos, están increíbles. Y este, y si vamos a grabar, vamos a grabar aquí. Yo calculo que estaremos poniendo voz en cuestión de máximo unos 20 días más o menos. De los cinco temas que están ahorita ya terminándose y luego haremos la otra parte. Gracias a Dios, maestro. Pero además yo sé que tú andas en súper activo. Digo, no es que a mí me guste el chisme, pero uno de todos se entera. Y hace no menos de 25 minutos estabas grabando algo con Pepe Aguilar, ¿o no? Sí, estoy, estoy haciendo, estamos haciendo el nuevo disco. Yo estoy haciendo, creo que van como cinco canciones mías en el nuevo disco. Yo estoy produciendo una parte. Estoy haciendo también un dueto con Alejandro Lerner. Ajá. Que yo estoy produciendo también, el tema mío y de Lerner. Estoy también haciendo un dueto con Alejandro, con Alex Lora. Estoy lanzando el sencillo nuevo de Doménica Mija, que es cantautora. Que ya, ya vas a ver qué lindo lo que viene. Este, estoy metido haciendo arreglos. Yo, aparte de arreglos que tengo, pero sí estoy sin quedarme quieto. Y obviamente con Miriam Montemayor, que la conoces, también estoy haciendo el disco nuevo. Y con mi querida, con la dura, con Gladys. Vamos bien, hermanos. Vamos bien y con muchas ganas de levantar la cabeza y el espíritu. Y que pasen muchas cosas. Me da mucho gusto que así sea, Fato. Siempre en activo. ¿Y qué estás grabando con Pepe? Estamos haciendo un disco guau. La verdad, yo creo que es como un poco volver. Fíjate que, platicando con Pepe, tú sabes bien de todos los éxitos que hemos tenido. O sea, miedo, mi credo. Pero mujeres como tú, perdón, no vas a extrañar por unas monedas, etcétera, etcétera. Pero, y Pepe ha grabado con otros compositores. Pero yo pienso que Pepe entendió algo, ¿no? Y perdón que lo diga. Entendió que el asunto estaba entre nos. Alguna vez don Antonio Aguilar, que en paz descanse, le dijo a Pepe y me dijo. No se separen. Porque ya lograron una mancuerna muy rica en la música ranchera. Y también hay pop. Entonces, estamos volviendo a esos grandes éxitos que nos dio esa mancuerna. Después él hizo por su lado. Yo, gracias a Dios, sigo siendo grabado por Alejandro, por Emanuel, por Gladys, por mucha gente. Pero ahora volvemos con un disco, retomando lo que ya habíamos hecho al principio, un ranchero, 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 pero con letras muy fatescas. Eso me parece brutal. Y yo creo que por todo esto y mucho más, Gladys, tú has de estar verdaderamente agradeciéndole hasta la última de las vírgenes en Zapopan que te haya puesto en el camino a Fato, porque tienes la mitad, la mitad del arado hecho. Wow, qué linda frase. Todos los días, casi todos los días, pero en cada momento que puedo aprovechar, el maestro Fato sabe que a veces de la nada yo le escribo gracias. Gracias, me siento bien acobijada, me siento bien protegida, me siento bien guiada por el camino que tiene que ser. No me pudo poner Dios en las mejores manos que tú, Fato. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Tú sabes que esto es algo que va a empezar y como el señor Fato lo dijo, va a ser un disco, van a ser dos, van a ser tres, hasta que cumplamos este proyecto. Primeramente Dios. Primero Dios, que así va a ser, Gladys. Oye, ¿y te atreverías a cantarme una capelita de algo que están haciendo con el maestro? Claro, bueno, ahorita está, perdona mi franqueza, que acaba de salir, que es lo que traemos ahorita más fuerte, que es un tema que también tiene una historia muy bonita, que ya es una letra y una composición del maestro Fato, que llegó a grabarla el grupo La Arrolladora Banda Limón. Y bueno, afortunadamente tengo yo la dicha de ahora estarla grabando con nuevos arreglos, con una frescura brutal dentro del norteño banda, y está quedando muy bien. Entonces, te puedo cantar un pedacito por ahí, perdona mi franqueza. Por favor. Ahí va. Perdona mi franqueza, hace mucho tiempo, El amor no me interesa, me han dañado tanto, El corazón se hizo piedra, Y aunque te duela, Te lo tengo que decir. Perdona mi franqueza, Tal vez esperabas, Que por ti me deshiciera, Pero te recuerdo, Yo no soy mujer cualquiera, Y en cuestión de sexo, Siempre tengo que ganar. ¡Ay, calor! ¡Ay, calor, calor! ¡Qué rica rola! Y no, bueno, claro que tiene el sello del maestro, Fato, o sea, ¿Y para dónde hacerse? ¿Sabes qué, Fato? Yo creo que a lo largo de los años, En este negocio, Uno aprende muchas cosas, Pero, Una de las que grandes, De las grandes ganancias que uno tiene, Es aprender a identificar, El sello distintivo de cada personalidad, Y el tuyo es, O sea, Incomparable, Fato, O sea, Obviamente muchas veces he intentado imitar, ¿No? Pero, Pero nomás eres tú, No hay otro como tú. ¡Guau, Luis! ¡Qué bello lo que me dices! Y ¿Sabes qué? Debo reconocerlo, Debo reconocerlo con, Con toda la humildad que, Que, Que tengo, Que no creo que sea tanta, Pero bueno, Este, Si hay, Si hay autores que, Que han querido, Hacer algo, Sobre todo cuando, Cuando les graba Pepe, O les graba Alejandro, Han querido simular lo que he hecho, Lo que hago, ¿No? Y, Y lo hacen bien, Pero, Pero no tan fácil. No, Es que no, No hay manera. Oye, Este, Pues el tiempo se nos está terminando, Pero me gustaría muchísimo saber, ¿Cuándo vamos a saber formalmente de ti, Gladys? ¿Qué más piensas hacer? Este, Ya lanzaste, Este, Estos temas, ¿Qué más sigue? Sí, Mira, Ahorita estamos trabajando el álbum, La Dura, Eh, Que viene, Acompañado de, Muchos temas, En composición, Tanto como al maestro Pato, Eh, Su hermana Santa, También, Doménica, Doménica, Su hija, Que, Es una chulada, Eh, Escribe increíble, Igual que su papá, Y vienen cosas muy buenas, Una canción por ahí en el disco, También, Dentro de una servidora, Que también, Tuya, Escribir, Este, Y yo creo que es, Es algo muy completo, Y que va a tener de todo, Eh, Todavía no estamos viendo fechas, Probablemente, Primeramente, Dios a finales de este mes, Eh, Visitemos la Ciudad de México, Por ahí algunos programas, Y bueno, Ya que de plano se nos abra completamente, Y que Pato también se sienta un poquito ya más confiado, Y yo también, Eh, Pues bueno, Ya empezar a, A dar por ahí algunas presentaciones, Por mientras estamos enfocados en, En los demás temas que se van a ir a grabar también, Y estamos trabajando, No estamos, No estamos parados, No podemos estar quietos. Pues no sabes, Es verdaderamente un placer y un honor, Mi querido maestro Fato, Siempre todo mi cariño, Y mi respeto, Y mi admiración para ti, Y Gladys, Ha sido un placer conocerte, Pero ¿Saben qué? Que les tengo una noticia a los dos, Fíjense que en este programa, En Magañísimo, Que se transmite de lunes a domingo, En punto de las seis de la tarde, Desde hace mucho tiempo, Y espero que sea otro tiempecito más, Todos los artistas y las celebridades que nos acompañan, Nos confiesan un secreto, Así que, Este es su turno, ¿Cuál es su secreto? Y yo creo que aquí, Ni modo, Primero las damas, Sí, Sí, Correcto. Yo creo que es un secreto, Van a decir que, Pero es que, Cuando yo voy a trabajar a veces, Y se me hace tarde o algo, Y, Y no me quiero lavar el pelo, Yo siempre me lavo el pelo todas las noches, Y cuando voy a un chongo de trabajo, Me decía mi compañera de trabajo, ¿Qué bonita te ves peinada? Y digo, No es que me vea bonita, Cuando yo no vengo, Cuando yo vengo peinada, Es porque no me bañé, Y me levanté bien tarde, Entonces, Ahora me dice, Cada que yo con un chongo, Me dice, No te bañaste. Eso está padrísimo, Está padrísimo. Oye, Fato, ¿Y cuál es tu secreto, Maestro Fato? Guau, Pues mira, Tengo que tocar un punto espiritual, No puede ser de otra forma, Porque si no, Te mentiría. Es un secreto, Porque Me cuesta mucho hablar de, 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 Te voy a decir algo, Desde que yo tenía seis años de edad, Lo tengo que decir así, Para que se entienda, Yo estoy a punto de morir cuatro veces, Entre ellas una de tétano, Para ponerte fácil, De tétano, Que es el mal de ar, Que casi nadie se salva, Este, Yo he hecho ya aventado espuma por la boca, Eh, Ay, Dios mío, No sé cómo, Me cuesta trabajo de decirlo, Eh, Yo estaba en el cuarto, En el rancho, Y vi una figura, Ahí, Que me asustó mucho, Pero, Y grité mucho, Y mi padre, Sale con una pistola, De su recámara, Y me dice, ¿Qué pasa? Le digo, Está un hombre ahí, Y ese hombre que había, Pues hoy sé que es, Que es un hombre barbado, Que se llama Jesús, Jesús, Entonces, Tanto es así, Cuando vengas, Verás la, La, La pared de los cristos, Acá, Y vas a ver un cristo muy grande, Que es la réplica del cristo de la montaña, ¿Cuál es mi secreto? Que yo duermo todas, Todas las noches, Sin excepción alguna, Con los salmos, Y cuando no lo hago, Tengo pesadillas, Entonces, Ahí es donde sé que no, Que no lo hice, Por eso que es algo muy espiritual, Mucha gente dice, Fato, Escribe muy espiritual, Eres muy espiritual realmente, Pero no sabe en el fondo, Todas las cosas, ¿No? Y es un secreto para mí, Que, Que maravilla, Fato, ¿Eh? Que joya, Que joya escuchar esta historia, Que maravilla escucharlos a ustedes, Oye, Yo salí con que no me bañaba, Déjame y te cuento una materia, No te creas, No, No, Está bellísimo eso, Está bellísimo, Está bellísimo, No sabe cómo les agradezco, Ha sido un honor y un placer, Muchas gracias, Maestro Fato, Muchas gracias, Gladys Ruiz, Por acompañarnos el día de hoy, En Magallísimo, Y muchas gracias a ustedes, Familia, Por habernos sintonizado, Y nos vemos mañana, En punto de las seis de la tarde, Como siempre, Ha sido un verdadero placer, Y que tengan ustedes una noche, Espectacular, Bendiciones, 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 Bendiciones,